Bueno, para que vea usted, en ese restaurante que estábamos de pollo tropical, todos los clientes, incluyendo Sara, y yo, menos usted, éramos de Tierra de Stay. ¿Verdad? Ahí se notaba. Se notaba que todo el estudiante de ahí. Para que vea usted, vea. Entonces, ¿cuánto dinero mueve? 45 mil. Oye, vamos, ¿qué hay aquí para ver? Vamos a un museo, alguna cosa para ver aquí en esta ciudad. O una cosa importante en esta ciudad. Conozcas, Austin. ¿Ah? Conozca a Austin. Bueno, ¿en dónde vamos a ver? O sea, que tengo una idea de Austin. ¿Cómo es Austin? Muy bonito. No, pero es que no hemos visto nada. Todavía no ha empezado Austin. Mira, este es un puente elevado. Esta es la 71. Esta 71 va a dar a la 10. Es a 290 va a dar a la 10. ¿Todo va a dar a la 290? La 290 va a dar a Houston, un poco por allá. En el área del aeropuerto. No, esta es una señora de la ciudad. Esto es, o sea, ahí sí se da uno cuenta que yo vivo en un pernaco pueblito, hermano. Puerto de hambre, mire. ¿Ah? Así que la mueven por acá. Dicen que esta es una ciudad, la ciudad verde. De manera, la ciudad verde de Estados Unidos en esto. Mira esta mano de puente, mirada. Aquí tú vas al supermercado y traes tus bolsas porque no hay bolsas. Ah, no, sí, eso lo están yendo a todos los supermercados. No le están dando bolsas a nadie. Pero mire este intercambio vial, hermano. Mire este intercambio vial, mire. Mire esa mano de puentes, hermano. Mire. Estos son nuevos, ¿cierto? Sí, estos son nuevos. ¿Tú no ves la diferencia entre un puente nuevo y un puente viejo? Ya los puentes viejos se hacen. Estos son nuevos. Entonces, estos puentes son nuevos. Cuando yo vine aquí, eso no estaba. Por eso les digo que esto se desarrolla cuando yo llego. Y mira, le ponen la estreñita de pesos para que vean que... Muestra el edificio que parece una cucaracha. Calla boda. Esta es la 35 y estamos rumbo para el downtown. Muy lejos de donde no vino. No, está pega ahí. Usted está en un barrio de aquí, de Austin. Oye, ¿cuál es más grande, Austin o la otra? ¿San Antonio? Sí. ¿San Antonio es más grande? Sí. ¿San Antonio es casi un millón de personas apenas? Ah, juez. Y San Antonio es más grande. Aquí se habla más español. Este es de la ciudad. Pestamente, pero ahí no hablan nada. ¿Dónde? San Antonio. ¿Dónde va a hablar más aquí? ¿Español qué? No, pues si ya usted ya es donde yo vivo, no necesitas irles para nada. No es pañol. La teoría que hoy decía, ya en Walmart llegaba, oye, en español no. Usted tenía que contratar a un tipo que era en español. Usted ya todas las marcas se les contrataron. Y los cubanos llegaron mucho de eso. Y los puertorriqueños también. ¿Los llenaron luego? Todos llenaron eso. Y me van a tener que mande un mande... Yo a veces las propiedades me dicen, cámbiamele de nombre. Una propiedad así tenga morgue, vos le puedes cambiar de nombre. Entonces llaman un cuicandí. Entonces yo a veces le hago a la gente cuicandí, págame el nombre de este, el nombre de Sara, el nombre de mi hija, el perro. Bueno, yo hice un cuicandí y mandé a la ciudad un cuicandí para que me le cambiaran de nombre. Entonces yo hay que pagar como 30 pesos. Y yo hay que mandar el cheque de 30 pesos para que uno... 30 con 50, eso de acuerdo... Y que por cada hoja 18 con 39. Yo no entiendo que se inventó la tarea tan pendeja, pues. Pero bueno, entonces mandé el cheque con... Hacía como... Eso en 10 días me iba a llegar. Pues que si aceptaba el cambio y listo, y me colaban el cheque y todo. Resulta que como los 20 días me llegó la carta diciendo que no me la aceptaban. Y me mandaban un cheque de 400 y 50 dólares. ¿Cómo es posible que yo mande un cheque de 35 dólares y me devuelve a la ciudad un cheque de 450? ¿Y usted le puso bravo? No, no, yo le puso bravo, pero un peligro. ¿Por qué un peligro? Porque algún día va a ser que... Yo voy a reclamar. Yo voy a reclamar. Pero una ciudad que tiene un montón de trabajadores, ¿cómo pasa esta equivocación? Que vos tengas una empresa y alguien te mande 35 dólares y vos le matasco a 350 dólares. Mira, se lleva ropa, ¿eh? Usted se está mudando. Ah, de Virginia se vino, ¿eh? De Virginia. Oiga, y el colmo, vos, yo se le clame por hembraos. Ah, más bueno que usted. No, pero yo, yo, Carlos, eso es tarde o temprano. En cuenta, acuérdate que es un cheque a nombre mío de la ciudad con 450 y 50 dólares. Yo no lo devuelvo. No, no, yo sí, por 450 y 50 dólares me meten a la cárcel a mí. ¿Por qué? Porque el cheque no, 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 no debía ser para mí. Sí, lo mandaron. Sí, pero estaba mal hecho. Y fuera de eso lo me hicieron, y fuera de eso lo me hicieron el papel. Ah, bueno, después yo les digo, yo ya consigné como los 30 y pico pesos, no figuraba tampoco la consignación mía. Tuve que ir a mi casa a buscar la consignación. Yo no sé qué pasó. Oiga, eso se alboró todo ese edificio, eso hubo conferencias, me llamaron a mí, que yo como me identificaba, que mostraré. Oiga, pues como si hubiera un crimen. Oiga, yo no sé qué pasó, pero alguien se pegó la equivocada y a alguien le van a echarlo. Oiga, al otro día me llegó el papel, listo, Sergio, lo que necesitan, perdone que nos equivocamos, eso no era así. Pero digo yo, eso es muy grave en una entidad tan grande. No, y en Estados Unidos. Como una ciudad en Estados Unidos que yo mando... Computarizada. Computarizada, con sistemas, con todo, que yo mando un cheque 35 y me vuelvan con 350 mil dólares. La mayoría de la gente que trabaja en sistemas se equivoca más que los otros. No, pero eso... Que trabajan manuales. Pero un trabajo, un error tan bravo, pero tan bravo. Sí, así es. Tan bravo, Luis Carlos, que yo te mando un cheque 35 y me vuelvan con 350. Aquí hay muchos americanos que se han venido a vivir aquí. Porque esta ciudad tiene un buen programa para los que no tienen, para los honleks. Sí. Tienen servicios médicos, les dan comida, les dan plata. Bueno, toma... ¡Vienen para acá! Y en amarillo le dan plata. Oiga, miren ese cultivo tan hijo de puta que tienen allá de... De penca. Es que tan hijo de puta yo no lo había visto. Oiga, entonces vengámonos para acá, que nos den de todo, mano. Ricardo se deberían ir para acá. Sí, Ricardo se deberían ir para acá. Ahí no le dan nada. Sí, pero que... ¿Dónde está, no? Pero Ricardo, porque no sé alguna cosa. No está enfermo, pues... Ricardo dice que está enfermo. Y eso es mental, pues, también. Yo no sé. En todo caso, él dice que él vive muy bueno porque está retirado. Pero retirado hay qué, mano. Ah, eso dice el hombre. Le dijo al esposo de Carolina que él vive muy bueno porque ya se ha retirado. Ah, mira los edificios, venlos ahí, venlos. Todo todavía no pasa por el... Ya, eso no es el dotado. Todo pasa por el lado de los edificios. No, no.